Piscis, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy, domingo 6 de octubre de 2024, igual que todos los domingos, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud, así como números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues debes dejarla fluir para que le sirva a otras personas, y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Piscis, empecemos. Upa, Piscis, dejando una situación bastante difícil, bastante complicada, atrás, en el pasado. Ahora es momento de avanzar hacia el futuro, un avance imparable que llega hacia ti, con bendiciones, con milagros. Estoy muy contento de traerte siempre buenas noticias, y esta es una excelente noticia, porque veo que has pasado en los momentos más duros, más difíciles de tu vida. Esta carta me habla de momentos muy complicados, y ahora los estás empezando a superar. Ese sufrimiento, esa tristeza es por estas tres copas que se han caído, pero aquí hay dos copas todavía en pie, todavía firmes, y ese va a ser el inicio de un nuevo camino, un nuevo camino lleno de bendiciones, un nuevo camino en el que vas a estar imparable, igual que este carro. Así que felicitaciones, porque estás avanzando. Ojo, no es para todas las personas, es para algunas, ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo. Pero en materia de dinero y de trabajo, después de tanto tiempo de desempleo, después de tantas deudas, después de tantos gastos en los que has tenido que incurrir, después de ese despido, después de haberte echado de la casa donde vivías. Yo veo aquí una situación tremendamente difícil, pero ahora llega el momento de superar. Después de entre esta y las próximas dos semanas, yo veo que ya empiezas a conseguir un nuevo trabajo, empiezas a conseguir ingresos, empiezas a pagar esas deudas, empiezas a encontrar el camino para recuperarte. Yo veo que todavía te está afectando, fue sumamente injusto lo que te pasó, pero ahora es momento de avanzar y lo vas a hacer. Pisis, estoy orgulloso de ti. Eres una guerrera, eres un guerrero y mira, yo sé que has pasado por un valle muy oscuro y por muchas dificultades, pero vas a poder salir. ¿De acuerdo? En materia de relaciones, lo mismo. Yo veo aquí traiciones familiares, traiciones de una pareja, una situación muy difícil, quizás el fallecimiento de alguna persona cercana, pero me dicen las cartas que todavía estás sufriendo mucho, pero van a poder salir adelante. Tú y también tu según tus circunstancias vas a poder avanzar. ¿De acuerdo? En materia de salud, me dicen las cartas que recibiste una pésima noticia, algo muy grave que te está ocurriendo en materia de salud. Te veo triste, te veo muy acongojada, muy acongojado con esta preocupación, pero me dicen las cartas que vas a poder salir adelante. Te digo que tú eres una guerrera, tú eres un guerrero, Pisis, y vas a poder sobreponerte. ¿De acuerdo? Decreto muchas bendiciones de recuperación en todos los sentidos para ti. Veamos qué más me dicen las cartas. Sí, sí te recuperas, sí te recuperas, Pisis, porque viene un nuevo amanecer para ti, un nuevo amanecer lleno de bendiciones. Igual que el sol atrae bendiciones, atrae planetas, tú vas a estar atrayendo bendiciones. ¿De acuerdo? Al parecer este sufrimiento todavía te genera cierta angustia y también esta carta puede referirse a una persona en específico. Ya te voy a decir a quién y por qué es esta angustia. Y luego me aparece este ocho de bastos, del ocho de bastos que me habla de avanzar, que me habla de viajes, que me habla de transferencias, que me habla de movimiento. ¿Ok? En materia de dinero y de trabajo, es posible que el despido, esta situación tan grave, sea por causa de una persona joven de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Puede ser, por ejemplo, un hijo que está enfermo y necesitaste pagar pues las cuentas del hospital. También puede referirse a que este era un ex jefe, una ex jefa que terminó cometiendo algún tipo de injusticia contigo y te despidió. Pero mira, me dicen las cartas que hay avance, que hay crecimiento. También puede indicarme que una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario es la persona que te hace estas transferencias. Si es que tú recibes transferencias, van a ser en las próximas dos, tres semanas. Puede ser un hijo, puede ser un poquito más, unas cinco semanas también. Pero puede ser un hijo, un nieto, una nieta que te envía ese dinero. En todo caso, yo veo que es un nuevo amanecer para ti, con más tranquilidad, con más recuperación. Lo importante es que viene recuperación para ti. En materia de relaciones, yo veo que tu corazón va a estar de nuevo vinculado con otras personas, con personas que van a apoyarte en este momento de crisis, en este momento de dificultad. Hay una persona aquí involucrada de signo Géminis, Libra o Acuario. No sé si es la persona que te generó ese dolor o es la persona que te está permitiendo avanzar y salir de esta situación tan difícil. En materia de salud, buenas cartas, buenas noticias. Me dicen las cartas que vas a recuperarte, vas a sanarte. Yo sé que todavía tienes angustia y tienes preocupación por este proceso de salud, pero vas a recuperarte. Viene un nuevo amanecer para tu vida. Quiero que te quedes con esta carta. Por favor, medita sobre ella. Tanto si es que va contigo esta lectura como si no. Siempre, siempre debemos guardar la esperanza de un nuevo amanecer. Ok, vamos a ver qué más me dicen las cartas para Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Mi gente bellísima de Pisces. Mira, ha sido un momento de aprendizaje doloroso, pero es un aprendizaje muy íntimo, muy fuerte. De esta situación tan complicada vas a salir fortalecida, vas a salir como una persona más valiosa, más pulida, más madura. ¿De acuerdo? Es lo que me están diciendo las cartas. Ha sido una situación sin duda muy difícil, la que tú has vivido. Pero esta carta de la sacerdotisa me dice que de alguna manera hay un crecimiento espiritual, un crecimiento personal a través de este dolor, a través de este fuego por el que tú has tenido que pasar. Me dicen las cartas que recibes mucha fuerza, mucha vitalidad, mucha energía. La necesitas para esta nueva etapa de tu vida, para este nuevo amanecer. En materia de dinero y de trabajo, sí veo un nuevo trabajo, sí veo una nueva casa, sí veo un nuevo trabajo. Yo veo que estás saliendo adelante. Este ha sido un aprendizaje dolorosísimo, pero empiezas a avanzar. Sí encuentras ese nuevo trabajo y esas nuevas oportunidades para crecer. Puede hablarme incluso de una migración. La situación tan dura en tu país que tú decides irte a otro lugar. En materia de relaciones, me dicen las cartas que vas a estar de nuevo con tu corazón intacto. Después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento, tu corazón va a salir fortalecido. Y en materia de salud te tengo buenas noticias. Tu doctora parece que es una doctora y es posible que sea de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario. Parece que es una eminencia y además muy comprometida con tu salud. Ok, no importa el sexo, no necesariamente es una mujer, pero yo estoy seguro de que esa persona va a ser maravillosa contigo. Bueno, vamos a ver una segunda lectura. ¿Por qué? Porque hay cientos de millones de personas en el mundo del signo Pisces y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Recuerda, por favor, que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo aquí en el canal. Son gratuitas, son abiertas al público. Suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes escribir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, te das acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Bueno, vamos a ver para mi gente bellísima de Pisces qué me dicen las cartas en esta segunda lectura. Pisces, estás mirando hacia lontanaz, estás mirando hacia nuevos horizontes con tu corazón, no solo con tu vista. Y parece, parece que vas a lograr todos esos objetivos, todos esos deseos que tú tienes. Bueno, mira que me aparece este dos de bastos, una carta que me habla de mirar hacia nuevos horizontes, mirar hacia el futuro. Es una muy buena carta. A eso se suma este haz de copas que me indica que estás poniendo tu corazón en esto que inicia. Hay un nuevo inicio y este inicio es en las próximas dos, tres semanas. De acuerdo, en este inicio tú vas a poner toda tu fuerza y también toda tu madurez, porque esta carta me habla de tu madurez, me habla de tus conocimientos, me habla de tu energía para poner en marcha, para hacer cosas que ya sabes hacer. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que se viene un nuevo trabajo, puede ser también un emprendimiento o un viaje o una migración. También puede ser un cambio de casa porque estás cambiando de lugar, estás mirando hacia otro sitio. Este inicio es muy bueno. Puede ser un emprendimiento, te decía, porque le estás poniendo tu corazón a esto. Tú le estás, estás imprimiéndole todo tu amor, todo tu cariño a este emprendimiento, a esta nueva casa, a este nuevo trabajo, es del trabajo de tus sueños o un trabajo que necesitabas muchísimo y además tienes experiencia, tienes conocimientos y tienes la fuerza para lograr que este proceso sea favorable y que sea exitoso. En materia de relaciones, veo una relación muy potente, muy fuerte con alguien de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario. Puede ser un papacito, una mamacita, abuelitos, personas que están lejos. Ojo, porque esta carta me habla de lejanía, me puede hablar de hermanos, me puede hablar de un interés romántico también. En todo caso, yo lo que veo es que esta persona está lejana, incluso que ya haya trascendido, que no esté en este plano físico, pero todavía persiste ese amor, ese cariño. En materia de salud, buenas noticias. Esta es una gran carta, me dice que hay renovación de la salud. Puede hablarme de que inicias un nuevo tratamiento, de que inicias una nueva dieta, de que inicias actividad física en las próximas semanas. Eso te va a dar más fortaleza, te va a dar más energía y sobre todo lo que tú estás haciendo es pensar a futuro, tener la garantía de que tu salud a futuro va a ser buena, va a ser óptima. Ok, no veo ningún problema de salud, más veo algo preventivo, como que tú tomas la decisión, una decisión por supuesto muy acertada de comprometerte con tu salud. Ok, vamos a ver qué más me dicen las cartas para Pisces. Pisces, 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 veamos. Pisces como que en este proceso no todo es color de rosa, se van a presentar algunas dificultades y vamos a ver de qué se trata. Bueno, por una parte me aparece esta reina de bastos. Es una buena carta en general, me habla mucho de deseos, me habla mucho de deseos, de crecer, de avanzar, pero aquí me aparece la luna y la luna junto a un personaje de la corte, que así se llaman estas cartas, pues me habla, puede ser de enemigos ocultos o de ilusiones, de que te estás ilusionando mucho y que tienes tu cabeza en el aire y no estás poniendo los pies sobre la tierra. Además me aparece el siete de copas, que es una carta que me habla de ciertos trámites que debes ir resolviendo. En materia de dinero y de trabajo me dicen las cartas que tienes que empezar. Sí, estás con muchos ánimos, con mucho entusiasmo por este emprendimiento, pero tienes que registrar el emprendimiento en la oficina fiscal, tienes que sacar facturas, tienes que imprimir algunos documentos, tienes que hacer algunos trámites. Esta carta me habla más de trámites. Tienes que hacer algunos trámites que son cansados, son agotadores, pero que te van a permitir salir adelante. No puedes empezar. Esta carta me habla de ilusión. Tú tienes la ilusión de empezar de inmediato. No puedes empezar sin resolver primero estos trámites. En materia de relaciones me dicen las cartas que tú quieres unirte con esta persona. Quieres que esta persona viaje donde tú estás o tú quieres viajar donde esa persona. Si es que es una persona que está en otro país o en otra ciudad, por ejemplo. Pero debes resolver el tema de la visa, debes obtener tu pasaporte o esa persona debe resolver algunos trámites para poder encontrarse. Es lo único que me dice. Yo veo que sí hay la ilusión y sí se puede cumplir, pero necesitan resolver algunos pequeños problemitas. Y en materia de salud me dicen las cartas que tu salud está bien, pero quizás tú tienes una ilusión demasiado grande y unas expectativas demasiado altas con respecto a este nuevo tratamiento. Quizás tú piensas que ya con hacer ejercicio dos días va a desaparecer esa diabetes, va a desaparecer esa cantidad de colesterol. Piensas que con hacer, con empezar el gimnasio ya van a desaparecer todos los problemas. Pues no, me dicen las cartas que tienes que dedicarle tiempo a ese trámite. Es un trámite tener que ir a hacer ejercicio todos los días. Sé que es doloroso. A algunas personas les gusta mucho, pero aún así pues conseguir el hábito puede ser complicadito. Ok, en todo caso son cartas positivas, excepto por esta que me habla de una ilusión. Ojo, si es en temas laborales y también en temas de relaciones, me dicen las cartas que aunque tú tienes un amor muy grande por alguien de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario, también parece que hay alguien de los mismos signos, Aries, Leo, Sagitario y principalmente mujer, que no es muy favorable para ti. Parece que es una enemiga o tiene algún tipo de celo, algún tipo de envidia. Y parece que ya has tenido alguna mala experiencia con esta persona. Muchas habladurías, muchas cosas. Ok, mira en sí lo que me dicen las cartas es que tengas cuidado. Bueno, me aparece este cinco de copas. Es una carta que me habla de sufrimiento, pero es un sufrimiento por algo que ocurrió, algo que ya pasó. Bueno, además me aparece esta carta que es el paje de espadas. El paje de espadas me habla de cierta angustia, de cierta preocupación y el 10 de espadas que me habla de un momento bastante difícil. Ojo que no es que va a pasar, pero podría pasar si es que tú te sigues aferrando al pasado. En materia de dinero y de trabajo, mira, me dicen las cartas que tengas cuidado con esta persona. Yo te decía que tengas cuidado con alguien de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario. Puede ser una persona envidiosa, parece que ya has tenido problemas con esa persona en el pasado. Esa persona ya cometió errores, ya perdió dinero y quizás te pida más dinero prestado. No te pague el dinero que te debe y eso termine generándote angustia y que este plan, este deseo de poner en marcha ya tu trabajo se se expanda y se haga más largo. En materia de relaciones, me dicen las cartas igual que no confíes en esta persona. Puede ser que te esté engañando con el tema de los documentos, que no esté trabajando en realidad para sacarte la visa y que termines perdiendo dinero y termines sin encontrarte con la persona a la que querías encontrar. Finalmente, en materia de salud, mucho cuidado con golpes, con caídas. Mucho cuidado si es que estás haciendo actividad física nueva. Mucho cuidado con ese tipo de riesgos. Vamos a ver ahora una tercera lectura para tu signo Pisis, pero antes ya sabes del momento odioso en el que te pido que me apoyes con un me gusta. Naturalmente, si es que el video te está gustando y te parece interesante. Ese me gusta es un aporte muy grande para el canal y para mi trabajo. También me ayudaría muchísimo si tú puedes compartir los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas de las que les interese este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Ok, vamos a ver amiga, amigo de Pisis, qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Pisis, Pisis, mira aquí estás tú. Esta carta te representa a ti directamente. Mira cómo tiene incluso un pescadito aquí. Un ángel que llega hacia ti, Pisis, un ángel que llega para ayudarte a generar todas las condiciones adecuadas, idóneas para tu crecimiento económico, físico, personal, en todos los sentidos. Mira esta carta, como te dije, me habla de ti y este tres de oros es una carta que me habla de ayudas, de apoyos. Un ángel que llega para apoyarte. ¿Quién es ese ángel? Vamos a verlo, pero en principio puede ser tu mamá, una madre, porque esta carta representa mucho a la maternidad. La madre puede hablarme de una hermana que es madre, puede hablarme de una hija que es madre, pero es una persona que tiene un sentido de maternidad y de apoyo muy grande. Ojo que no solo se refiere a eso, también se refiere a otras cosas. En materia de dinero y de trabajo veo que alguien te ayuda a generar más prosperidad y más abundancia. Puede ser que alguien te presente a un nuevo cliente, alguien que te presente a un nuevo posible comprador de la casa que estás vendiendo o de la arrendatario de la vivienda que tú estás arrendando. Yo veo que alguien, y es de mutuo propio, no es que tú le pediste, esta persona simplemente se ha enterado de que tú estabas arrendando ese local o esa casa y te ha presentado a alguien que podría estar interesada. Es una buena carta, es un apoyo importante. En materia de relaciones, me dicen las cartas, una relación muy fuerte, muy, muy, un vínculo muy grande con la figura materna. De acuerdo, no te voy a decir con tu mamá, con una madre, con la figura materna, con la figura de cuidado, con la figura de amor. Puede ser, puede manifestarse eso a través del amor hacia tus hijos, del amor hacia tu trabajo, del amor hacia tus compañeros, del cuidado que tú les profesas a las demás personas. En materia de salud, buenas cartas para personas que están en tratamiento para fertilidad o que quieren tener hijos. Si es que estás embarazada o si tu pareja está embarazada, si eres hombre. Ojo, no es para todas las personas, porque siempre me escriben, yo ya tengo 80 años y no voy a estar embarazada. Sí, está bien, para ti no es esa parte de la lectura. Bueno, pero son buenas noticias para las personas que están a la espera de un embarazo. Veamos qué más me dicen las cartas. Uf, felicitaciones, salen lindas cartas y ya sé quién puede ser esta persona que te está apoyando. Ok, pero yo veo cartas bonitas. Esta carta de la estrella es preciosa, me habla de tener esperanza, me habla de tener buena suerte a futuro. Por otra parte, esta linda carta que es el paje de bastos me habla de tu, del entusiasmo que está poniendo esta persona que te ayuda para que tú avances. Y por último, este cinco de copas me habla de un sufrimiento por algo que ocurrió en el pasado. En materia de dinero y de trabajo, mira, esta persona de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario te presenta este nuevo cliente para que alquiles de este departamento, para que hagas estas ventas, etcétera. Pero de alguna manera como que echas en falta un cliente anterior o una propuesta de una persona que tú querías que alquilara tu casa. Tú querías otro destino, no querías que esta persona te ayudara o no importa que te ayude, pero tú querías hacer esta venta o alquilar a otra persona. Sí, como que te da cierta pena que la otra persona que estaba interesada en comprarte tus productos o en contratarte y que no te haya contratado. Te da cierta pena eso, pero te veo con mucha felicidad, mucha alegría en general que sí se estén dando los caminos para tu progreso. En materia de relaciones, yo te decía que había una relación muy profunda con tu madre y con tus hijos y ahora se profundiza la idea de tus hijos. Esos hijos que a veces te han decepcionado, que han cometido errores. Esta carta me habla de errores en el pasado que te han hecho sufrir, pero estos hijos te aman y tú los amas. Más que el amor de tus hijos está el amor tuyo, el amor de la maternidad. Así que yo veo que eso va a permanecer, va a perdurar y sobre todo que es valioso para ti. Es valioso para continuar en tu vida. En materia de salud, buenas noticias. Yo te decía que podía haber el tema del embarazo. Parece que en el pasado tuviste o muchas dificultades para lograr ese embarazo o que tuviste alguna pérdida, pero en este caso yo ya veo que no. Veo que sí hay todavía la preocupación de que vuelva a ocurrir, pero en este caso no. Yo veo que las cosas salen muy bien. Esta carta de la estrella es de muy buena suerte. Bueno, Pisces, victorias, victorias que llegan hacia ti. Además es un crecimiento, es un avance. Todo sale bien. Felicitaciones. Este nuevo cliente, esta nueva situación empieza a marchar de manera muy fuerte, muy potente. Seis de bastos, una carta que me habla de victorias, de triunfos. La sacerdotisa que me indica que ha habido aprendizajes, que hay una conexión muy potente con la divinidad incluso. Y este haz de bastos que me habla de un nuevo comienzo, un comienzo con energía, con fuego, con intensidad. En materia de dinero y de trabajo, mira, aunque no sea el cliente que tú esperabas, aunque no sea la persona que tú querías, comienza esta etapa positiva para ti, con victorias, con triunfos, con contratos. Estos contratos se van a dar en las próximas cinco, seis semanas. En materia de relaciones, yo veo que esta relación profunda con tus hijos es muy buena para apoyarles en temas laborales y en temas de educación. Parece que en temas laborales o de educación hay una victoria de ese hijo, de esa hija, de esa sobrina, sobrino, de esa persona por la que sientes de ese amor casi maternal. Comienza ese nuevo trabajo o esa etapa de estudios en las próximas cinco, seis, siete semanas. Y en materia de salud, pues mira, se recupera tu salud, se recupera tu tranquilidad. Yo veo que ese embarazo va a ser maravilloso. Ese bebé va a nacer totalmente feliz, alegre. Vas a estar contenta, contento con esta relación. Así que felicitaciones. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones. La letra que me aparece es la X. X en el nombre o el apellido de alguien que viene con novedades. Y los números de la suerte para estos días son el 4, el 5 y el 3. 4, 5 y 3. Los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, repite con mucha fe, con mucha esperanza estas afirmaciones. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer hacia ti, pues anótalo abajo en los comentarios para que todos colaboremos con nuestro cariño y con nuestras bendiciones. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y, perdón, ay, aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy superación de problemas, yo soy protección. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy amor, yo soy superación de problemas, yo soy protección. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida felicidad, alegría, armonía integral. También decreto esperanza, buena suerte, buena estrella para mi futuro. Y decreto prosperidad, abundancia, una base material sólida para mi crecimiento. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.